Esta semana vamos a lo que no se ve con la cámara. De las ocurrencias de Kenny Gruyó, porque hay un Kenny delante de cámara y hay otro atrás de cámara. La gente no se imagina la cantidad de bromas que se realizan. Cara contra cabellera, déjeme quitarme esta marca. ¿Qué era? Eso era la lucha libre. Mi deseo era ser camarón fue la lucha libre. La comunicación de hoy día. En esto de los medios hay una cosa de que se tienen que manejar los egos, la fama, tienen que saber manejar. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, una producción de Ángel Puella Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión, los miércoles a las 4 de la tarde, por Premium TV Canal 73 de Claro. En el CIS, por TDNX, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureño Ortiz.